¡Presentamos una histórica del carnaval! ¡Con ustedes, Morga Pato Cabrero! ¡Qué lindo que es salir de ahí! Parece salir del túnel del estadio, más o menos. Buenas noches a todos. Feliz carnaval, felices reyes. No le dejamos ni picar 2018, 6 de enero. Ya estamos en un festival. ¡Qué divino! Un abrazo grande a los queridos amigos humoristas ciranos. Gracias por esta invitación. Acá está la Murga de los Claveles, la Murga de Pepino. ¡Acá están los Patos Cabreros! Vamos a compartir con ustedes parte de nuestra actuación en 2018. El saludo grande para toda la gente que está siguiendo la transmisión de Radio Momo. Sobre todo para todos los uruguayos que están siguiendo carnaval desde fuera del país. ¿Todo pronto, director? Ahí le dejamos la bolsita con el souvenir. Ojalá sea de su talle. La semana que viene entran azul. Un saludo grande, por supuesto, lo que decía Cristian a los organizadores. Y un saludo al jurado que está allá atrás. Los cuatro miembros del jurado, ojalá nos vaya bien. Ojalá, 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 ojalá. Volvieron los que se fueron, sí, una vez más. Regresan los Patos Cabreros en el barrio entero. ¡Ay, felicidad! Los morgueros trepan los andamios en botero de la realidad. Volver cuestión de honor, en brazo de tu amor. Los congruentes sobrevivientes de un vendaval. Cruje la mar, cruje la sal. Ritmo y color, brillo esplendor. Un saludo de luces por la ciudad, como un presagio que otra vez es carnaval. Una bendita me atraviesa, joven y traviesa. Y su risa fresca es una señal. Una señal. Otra ventona, otro relato. De los viejos patos. De los viejos patos. Que cuentan los cuentos que si nos dan. A la calle, a la calle. Para prender la maquinita de hacer murgas. Y inventar. Romper cabezas de lo absurdo y lo real. Y no se lo caen. Meclando veles y caínes por los barrios. Surciendo heridas con Dios, momo y su disfraz. Atención, que volvieron los cabreros. Ya sabes que te atrapan en su red. Para ver. En las brasas de su fuego. Beso de sus besos otra vez. Juegan los nueve milagrosos. Con el viento a favor. Con el viento a favor. Para cumplir nuevos antojos. Antes que salga el sol. Cantar y amar sin preguntar. ¿Quién soña? ¿Dónde vas? Robar, soñar y alucinar. Hasta la eternidad. Al delirio otra vez me entregué. De la nada hacia el todo salte. Otro nuevo almanacero pone en jaque a mi corazón. Pero solo por ti compuso esta canción. Canto en mi nuevo traje. Soy un personaje distinto a mí. Te viene a enamorar. Te viene a enamorar. Loco pero feliz. Traigo un torrente de romanticismo. Otro caricia de felicidad. Un beso colgado de una flor. Un rock and roll mil fantasías. Huella de un poema carnaval. Huella de un poema carnaval. Que cruza el puente de la inspiración. Gira otra vez el carrusel. Pruebo el almíbar de tu miel. Pruebo a pedirte mi canción. Tu bendición. Los patos cabreros. Los patos cabreros. Un viejo sentir. Quejosos eternos del diario vivir. Rebeldes sin cura. Murgueros de ley. Siempre independientes. Sin trono ni rey. Los patos cabreros. Ronquera de gol. Amantes de la lona. De loja y alcohol. Murgueros genuinos. De noche y placer. Hablando secretos al amanecer. Con murga en la huella. Y en la identidad. Grineteando el viento de la libertad. Volvieron los patos. Despierta un clavel. Salud. Carnaval. Salud. 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 No se puede creer. La verdad. Realmente no se puede creer. Todo me pasa a mi. El otro día le dije a mi hijo que apenas tiene 8 años. De que cuadros son mi amor. Y me dijo soy de los dos cuadros grandes. ¿Cómo de los dos cuadros grandes? No podés ser de los dos cuadros grandes. Vos tenés que ser de cuadro grandes como es papito. Y como es el abuelito. ¿Entendés? Pero lo que pasa es que mi compañero de escuela me dice que tengo que ser del otro cuadro grande Bueno, vos lo que podés hacer, mi amorcito, es lo siguiente Vos tenés que decidir de qué cuadro sos O sos de uno, o sos de uno Así que él me dijo de qué cuadro era Y eligió el cuadro grande que él quiso Y en ese momento le dije, inmediatamente agarrás tu mochilita, tus juguetitos Y te vas a vivir a lo de tu abuelo paterno que es del otro cuadro Acá del otro cuadro, en esta casa, no Sí, porque así somos los uruguayos Si el otro tiene un problema, nosotros tenemos un problema más grande Y decimos esas palabras adictivas bien, uruguayitas ¡Todo me pasa a mí! El bondi que no para, se rompió el timbre y la batidora Dos pocos números, la quinera Y estoy peleado con mi señora, hace poco, seis meses Para sentirse uruguayo, se vive de un solo modo Hay que andar siempre amargado, hay que quejarse de todo En el invierno me joden, las lluvias y las tormentas Me falta el aire en verano, mucho calor me calienta El otoño no me gusta, las hojas todas tiradas La primavera da asco La gente todita alzada Y a mí me pasa de todo, hoy me duele esta rodilla Y cuando me estoy bañando, me abren las otras canillas ¡Y el agua! Y a mí me pasa de todo, pero qué vida de mierda Que te abro el tarro, el azúcar y clavao que tiene hierba La citerna no marcha, me levanté el pincel con la izquierda Se terminaron las dos garrafas Y de visita viene mi suegra, se queda un mes Se quemaron tres bombitas, se me tapó la grasera Hace 42 grados y se rompió la heladera Estoy cagado por los perros, tengo una foto pinchada Dame una rema de ajo para cambiar la pisada Y para colmo de males, rompí un espejo en el baño Por si era poca galleta Ahora suma siete años Y a mí me pasa de todo, con el auto tuve un roce Un caño me pierde agua y debo diez palos a la hoce Y a mí me pasa de todo, me pico un bicho peludo Y el marido de mi hija me salió flor de cornudo Decime una cosa, vos te das cuenta, no puede ser Inventan cualquier cosa para sacarnos plata Mirá si yo le voy a poner un chip a mi pobre mascota Pobrecita Pero qué quieren, comunicación Para eso le compré un iPhone y paso whatsappeando con la perra ¿Me entendés? Aparte ahora los bichos son re inteligentes Mirálo al Einstein Es mucho más inteligente que son los hash puppies Que ojo, arrancaron ladrando y después pusieron zapatería Sigo entregando, sigo entregando el chip para la mascotita ¿Te das cuenta como los maltratan? Pobrecito Sigo entregando, tengo batita, tengo blusito, tengo todo para la mascota Pero escuchadame, ¿por qué no le pusieron chip a Sendik y a De León Para ver qué hacían con las tarjetas? Además, están experimentando con los perros Pero no cual perro Podrían experimentar con los otros perros Podrían haber empezado con los perros de los pobres Pobrecito Tengo chip para la mascotita, tengo chip Ya casi no quedan perros callejeros Caniche tengo, caniche, caniche Todo con la moda Tengo chip para la mascota Se cosificó Un shopping de razas, negocio divino Tengo chip Que el billete verde Para la mascota Se valorizó Y ahora te venden perros y mayones A rayas o con ojos a su lado Grandote o miniatura de bolsillo Genéticamente modificado De todos los colores Seguía Luna Garey Izquierda Y con ladridos extranjerizados Lo manejas con un control remoto Y traen el wifi incorporado Es que ya no son perros Son máquinas como los autos Líquido por viaje Doberman 2015 Papeles y patente al día Tengo San Bernardo recién tuñado Cuatro puertas Digo cuatro patas Cambio Rottweiler viejo por pistola Lanzagases Permuto Perrito tipo oso panda Chiquito Que tiene todo Todo Las dos patitas Las dos orejas Y trae GPS regalo Pero 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 Tengo Tengo ¿Qué pasó? Pero ¿Qué estás esperando? Ay Qué voz La mascota que soñaste Encargala Que te la hacemos a tu gusto En serio No te olvides Tu mascota Es tu espejo Y tiene que tener Tu nivel Dicen que el perro Te da estatus Como el auto El perro Marca El perfil De comprador Y Si no sos Gil Podés lograr Que se combine La trilogía Perro Auto Y conductor Si es un salchicha Va en forchela La pasiva Si es con tres patas Va en un fusca De cajón Este negocio Se parece A un baratillo Donde no importa El acierto O el error Pedís un boxer Y te dan Un calzoncillo Que eres bulldog Y te mandan Un jabón Sigo 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 entregando El chip A ver ¿Qué tipo de chip Tiene usted? ¿Qué chip tiene? Yo tengo el chip De todos los gustos Tengo el chip De queso ¿Chip de queso? Sí, el chip Sito Tengo el chip Tengo el chip De los perros Que no van al mundial ¿Cuál es? El chip leno Tengo más Tengo más Tengo más No, escuchá Dos más Dos más Tengo el chip El chip navideño ¿Cuál? El chip El chip El chip El chip Y bueno Guardá para marzo No, escuchá ¿Tenés otro? Y tengo otro Que es el más grande De todos los chips ¿Cuál? El papa chip Que ese está salado Y se queda Hice la punta De la oferta Y la demanda Compralo caro Para creerte el mejor Si pa' la pulga Da lo mismo Cualquier perro Se te cambiaron Los valores De valor Y así ha quedado presentada Tu morga Los patos cabreros Eso que ven ahí Es parte del burro Con el que ensayamos Lo que canta la burga No el muchacho Que está atrás Sino el nylon El pedazo de nylon Lo que canta la burga El burro Gracias El aplauso para Fernando Está bien Ponelo ahí cerquita Ahora no quiero Ahora no quiero ¡Vámonos! La derecha De a poquito Nuevamente Continente Conquitaron Tiemblen todos Regresaron Y a la mierda El progresismo Lo mandaron Y ya lo dijo Piñera Cachay hueón Hemos venido Para quedarnos Uno escucha Que se viene la derecha Y que vuelve la derecha En esta parte del mundo Aquella vieja derecha Que se fue desactivando La que perdió Por paliza La que estaba agonizando Y la izquierda Con cagadas La fueron resucitando Si la izquierda Es igualdad Ser solidario Y revolución Ahí para mí hay muchos izquierdistas Que dicen serlo pero no son Y por culpa de esa gente Hoy nadie confía en nadie Y por culpa de esa gente Son todos la misma cosa Esos que eran ovejitas Y con poder se volvieron lobos Hoy muchos nos dan la espalda Y nos votamos por más que duela Si no cambiamos de veras Si no cambiamos de veras La derecha se nos juega Ay, ojalá No, sí, ojalá Ojalá No, 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 no Pará Yo vos sabés que no estoy concibiendo El Uruguay tan progresista Yo tengo ganas de salir a romper vidrio Tirar molotov Va a ser algo Vamos a decir las cosas como son Quiero apretar el fuego a algo Pará Qué divino Era ser oposición Quiero apretar el fuego a algo Pará Hay que pegarle un tiro a uno Que sea loco La verdad Vamos a sincerarnos Vamos a sincerarnos No nacimos para esto Esto de ser gobierno Se está volviendo funesto Nosotros no pensamos Que duraría tanto Se ve que son peores Los colorados y los blancos Vamos a sincerarnos Acá estamos desprestados Lo nuestro es el comité Y gritar proletariado Y una oficina bacana Con aire acondicionado Había una promo de 9000 BTU Para el comité Que está divino Vamos a sincerarnos Somos tremendo bagallo Cada vez somos menos En los primeros de mayo Y de lunes a viernes Ahora miramos a Carvallo No, pero porque Abigail Es del MPP Lo dijo Hace 14 años Somos oficialismo Y por más que peleamos Siempre nos pasa lo mismo No hay nada que nos sirva Todo es un descontento Los más opositores Resulta que están adentro La colcha de retazo Se nos desarma de a poco El que no quiera verlo Es porque está medio loco O es como Michelini Que está pa' romper los cocos Ya me estoy asustando Porque cambié demasiado Digo cosas horribles No sirve este paro Excepto cuando cae En mi espera del feriado ¡Ando en vero por mí! Y agarramos el auto Y vamos al este A tomar whisky en la piscina Con los amigos a festejar Y prendemos sabano de nochecita Con un chapu y una cerecita Si esto es la guerra Que no haya paz ¡Paren compañeros Que nos estamos yendo Para lo hondo! ¡Otra cosa es una cosa Y una cosa es otra cosa Compañero! Está bien esto no va más Esto no da para más Porque no quiero Cambiarle de tema Si veo un vecino Que se está quejando Para decir Llevan tiempo los cambios De a poco mi amigo Vamos mejorando Vamos 15 años recién Yo no quiero aplaudir Los ministros Y hacerme el boludo Cuando veo joda Quiero putear al gobierno De nuevo Tirar Miguelito Romperlo McDonald Hace 20 años Me sentía mejor Lo llevo en la sangre Soy opositor Yo nací rebelde No lo voy a negar Lo mío es la huelga Y caserolear Y porque extraño La lucha de años Tender fuego Gomas y las pegatinas Cortar la calle Tirar Molotov Y salir a esconderme Goblando en la esquina Porque soy morga Y me gusta la leña No tengo deseo De callarme nada Si las cagadas No tienen derecha Ni tienen izquierda Son solo cagadas Sea de quien sea Hay que darle igual Cuando se critican En el carnaval Ritual de la morga Que conservarán Los patos cabreros Orejano de verdad Los patos cabreros Orejano de verdad Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias a la gente de Cirano Muchas gracias a todos ustedes Por los aplausos Es la primera vez que salimos A hacer algo fuera del ensayo de nosotros Por suerte en el ensayo de nosotros Ha ido público y lo estamos testeando Pero no a esta cantidad Así que hasta ahora Son el mejor público de carnaval ¿Eh? ¿Y el sábado próximo qué hay, Álvaro? El sábado próximo es así Ustedes se van a parar O sea, de acá hasta el sábado Se quedan acá, ¿no? Se van a parar Y se van a ir Marcha atrás Dale, 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 dale ¡Tá! Hasta Corrales De ahí le dan todo, todo, todo Hasta el General Flores Después siguen una cuadra más Otra a la derecha Y ahí entran Sábado 13 En las Acacias Y hay un gran espectáculo De los patos cabreros Que van a ver Varios conjuntos Que en este momento Preciso momento No me acuerdo Pero le voy a leer los labios A Walter Amor Que me dice Green Day Revista Supernova Ciranos Zíngaros Los Beatles Maluma Zíngaros Curtidores de hongo Los patos cabreros Y va a haber un solo Un solo de Mauro Que está haciendo Practicando Baile de caño Y stripper Bueno, lo vamos a probar ahí Así que lo que necesitamos Es que vayan todos ¿Está claro? Bueno, señores y señores Nos vamos retirando Muchas gracias por el aplauso Por la risa Por el apoyo Va a ser un carnaval divino Hay un montón de conjuntos divinos Así que vamos arriba Feliz carnaval 2018 Y así se van Los patos cabreros ¡Salud! El reloj nos marca el rumbo Un, dos, tres El reloj nos marca el rumbo De buscar otra barriada Y cantar para brindar Y cantar para brindar Los cabreros se van Adiós a la fantasía Y a la mágica alegría Del reino de carnaval Bajo este telón de estrellas En alas de una canción Se van los caras pintadas Y en la barriada Le dan la vida y el corazón Saludando se van los patos cabreros Saludando al carnaval Mandejando en cada puerta Una sonrisa De un clavel para alojar A la gente, la familia y los amigos Muchas gracias por su amor La promesa donde estén patos cabreros Habrá morga y buen humor Saludando se van los patos cabreros Se van, se van, se van, se van Saludando al carnaval Mandejando en cada puerta Una sonrisa Y un clavel para alojar A la gente, la familia y los amigos Muchas gracias por su amor La promesa donde estén patos cabreros Habrá morga y buen humor Saludando se van los patos cabreros Se van, se van, se van, se van Saludando al carnaval Mandejando en cada puerta Una sonrisa Y un clavel para alojar Y un clavel para alojar Para la gente, la familia y los amigos Y un ey, si van, se van, se van, se van, se van, se van, se van Y un clavel para alojar Que se van, se van, se van, se van, se van miel Bueno, hoy tuvimos un gran gran parte El repertorio de Patos Cabrero 2018 Probando cosas los patos Muy bueno, me pareció lo que brindaron Sí, 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 ni que hablar La recepción que tuvieron del público también Lo dejo un poco al pasar el conejo Que en realidad, si bien es la primera vez Que lo probaron con tanta gente Como que rindió, la parte humorística rindió Rindió mucho y apunta nuevamente A lo que fue aquel 2015 Año que ganó la Murga Con cumpleaños cortitos, ¿verdad? Tocando temas así Y bueno, al toque Mientras escuchamos esa bajada 2017 de los patos, ¿no? Saludando a la barriga Ahí tenemos el aplauso de la gente Para Patos Cabrero Y explota la filia El carnaval 2017 Los chorizos ni hablar Así, con esta estructura Que está tan mortal, ¿no? Está preciosa Realmente, yo no tenía ni idea Está divino La gente está preciosa Y qué mejor para carnaval Que se armen estas cosas Y que la gente se arrime Que sin la gente No, no hay nada De todo esto Bueno, vamos a ver este año Cómo viene Patos Cabrero Cuántos minutos ya tienen hecho Y cuánto le falta Vi que están pasando algo de led ¿Cuántos minutos tenemos? No, no tengo idea Porque no hemos contado Vos Esto es lindo De una entrevista Que te voy a llamar No tengo ni idea No me... No te voy a mentir No te voy a decir Sí, mirá, tenemos todo No, pero Fiel y divino Vos, divino Divino La barra está divina Pasamos Todos los ensayos Son muy divertidos Nos reímos mucho Se armó un cuadro Que está precioso A veces suena como medio Viste, de Hay que decirlo Como que Vos Pero realmente Está divino la barra Un particular Haber sido La voz 2017 Te pone una presión extra O Ya pasó Y Y seguís dando Todo lo que tenés Por lo del año pasado No, a mí Este año Sí, el año pasado 2018 Vos sabés que todavía No hice el clín Y cambia el año Cuando termina carnaval Cambiamos todo No, a mí no No Tengo ninguna mochila Ni nada por el estilo Este Esas cosas también Yo me las tomo Como muy tranquilo Es raro que uno Gane esas cosas Normalmente uno pierde En carnaval Se dio una torna Con compañeros Y aparte Con esa particularidad Que éramos los tres Estaban más lados Con Riquelme Seguimos al lado Por suerte Te zafaste del Nico Grandal Dijiste Andá la Sí, que el Nico Se fue para la muñeca Dijiste A cantar la muñeca Gil No, pero No, pero Yo no En el momento Uno festeja Y se pone muy contento Pero Ya está Hay que seguir Si no Es como vivir de recuerdo Y no Es un premio Es un mimo Eso no hay que dejar de negarlo Porque no es una cosa Que pase A todo el mundo Enseguido Es un mimo precioso Este Es como Bueno, está Que te reconocen Un laburo Que ¿Cuál tenés? Que tal Lo ganás un año Pero Uno viene metiendo Hace un montón de años También Desde muy chico Como con mucha ilusión Con momentos divinos Y con momentos bastante feos Y esto para uno Que tiene los auriculares Ya puesto Matías Estrasante Le voy a pedir Que le mande Le mande un beso Al club de fans De la Rizotito Club de fans De la Rizotito Bueno Un beso enorme Y no quiero preguntar Nada más Por la duda No pregunto nada más Aparte Iba a ganar el micrófono Para respondernos Y no puede Te agradezco La amabilidad Siempre de charlar Con nosotros Sabés que La puerta Y los micrófonos De Radio Momo Están siempre abiertas Para todo lo que haces Para nosotros Es una alegría Que te tengas Hablar con nosotros Que nos permitas Charlar Porque andan siempre A la carrera Así que Muchas gracias Feliz Jarnaval Y bueno Ya estamos ahí Del desfile Bueno A ustedes Muchas gracias Por meter siempre Y estar laburando Que el laburo de ustedes Está mortal Y nada Mandarle un abrazo A la barra Y bueno Feliz Carnaval Ya estamos ahí Arriba